Entrega en este día de manera oficial a policías cosumileños 184 certificados de preparatoria. Tras más de un año de espera, esta mañana de manera personal, el presidente municipal Freddy Marrofo Martín, acompañado del secretario general, síndico, regidora y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, así como el director de la policía, entregaron todos esos documentos a los uniformados. Se están entregando 184 certificados, ya por fin culminamos una etapa que ya los elementos se tenían tiempo esperando. La universidad ya pactó y en el protocolo que llevamos a cabo, pues ya vieron, el presidente municipal, licenciado Freddy Afren, quiso entregarle mano a mano a cada uno de los elementos. Teníamos ya la ficha técnica, el orden del día de que era representativo la entrega, pero él quiso que personalmente cada uno recibiera a manos de él el certificado. Sí, inclusive el señor presidente municipal tiene el compromiso y nos hizo extensivo de ver que el estado de fuerza se vaya preparando cada vez más. Tiene también la inquietud de que nosotros sigamos investigando con la Universidad del Sur para ver, u otra universidad, para ver la probabilidad de que puedan ellos desarrollar una licenciatura aquí en Cozumel y ver la modalidad que se pudiera adecuar a la forma de cómo ellos operan, porque ya saben, es un 24 por 24 y ver con quién podemos trabajarlo de esa manera. Asimismo, en entrevista, varios policías de diferentes rangos manifestaron ante las cámaras de Canal 35 el haber conseguido este logro de estudio, señalando que nunca es tarde para alcanzar lo que se quiere. Pues mira, fíjate que con eso es un paso que damos adelante. En el caso personal, mi meta es seguir estudiando la universidad. Para nosotros, el personal de la policía es un logro más, la ciudadanía ahorita exige también más capacitación, más preparación hacia nosotros. ¿Como personas vamos sin desajar lograr? Satisfactoriamente, es un logro más. Muy bien, orgullosos de que ya terminamos, concluimos nuestros estudios, que realmente es lo que estábamos esperando. Terminar, concluir la preparatoria y lo bueno es que nos dio la oportunidad aquí y aprovecharlo. Varios de los elementos acudieron a recibir su certificado acompañado de un familiar. Tal es el caso de una menor de escasos nueve años, quien dijo sentirse muy orgullosa de su papá, que no se rindió para terminar la preparatoria. Es un aliento para seguir adelante con nuestros estudios y como hace rato mencionó el conante Domingo, nunca es tarde para seguir superándose en la vida. Y pues, con mi hija recibiendo, pues, para que ella tenga un poco más ánimo, o sea, de seguir adelante con sus estudios y se siga superando. ¿Y cómo se siente al respecto? Pues está muy feliz, está muy feliz. ¿Cómo te sientes que tu papi haya recibido su certificado de preparatoria? Pues a esta edad, se ve que nunca es tarde, ¿no? No. ¿Cómo te sientes tú? Bien. ¿Estás orgullosa de tu papá? Sí. ¿Lo vas a seguir apoyando para acá? Sí. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Lidia. Lidia. Gracias. Pues, obviamente, esto puede dar pie a seguir estudiando, ¿por qué no? Como dices, nunca es tarde, pudiera seguir preparándose para estar mejor formados. Sí, claro que sí. De hecho, mencionó el señor presidente para ver si nos brinda el apoyo para seguir con la licenciatura ahora. ¿Se animarían a seguir? Sí, claro que sí. No perderíamos esa oportunidad. Pues, la verdad, me siento muy orgulloso de haber terminado lo que es el nivel medio superior, la preparatoria, y pues, en verdad, yo sí me siento muy orgulloso. Bueno, nunca es tarde, se puede hacer, se demuestra bien. Así es, nunca es tarde para aprender, y yo quiero invitar a todos los jóvenes que, pues, tienen la idea de que no se puede, pues, sí se puede. Ya vieron con el esfuerzo que nosotros tuvimos aquí en la Corporación Policiaca, que sí, gente ya de edad, ya avanzada un poquito de edad, sí pudieron terminar su preparatoria. Pues, sí, él, como escuchamos, ¿no? Al rato el presidente municipal está en la mejor disposición de apoyarnos, y si se puede, claro que sí, vamos a seguir estudiando. Asimismo, otros elementos más emocionados por este logro también compartieron su experiencia y dijeron que de darse la oportunidad para seguir estudiando la licenciatura, no dudarían en hacerlo. Es una satisfacción muy grande, por mi parte, este, qué bueno que nos dio la oportunidad la institución de poder, este, llevar a cabo este tipo de estudios, que nosotros debemos llegar a un nivel que la policía requiere de estar bien preparada, y con ese documento es indispensable para poder seguir adelante. Sí, me invade una satisfacción muy grande al ver, al recibir este documento, para haber realizado mis estudios. ¿Tu familia te siente también orgulloso? Exactamente, sí. Se lo dedico a mis hijos, este gran esfuerzo que he llevado a cabo, que al fin ya lo tengo en mis manos, y, de verdad, gracias, y me siento feliz. Sí, después de esto, pues, continuar con los estudios. ¿Esto les da motivación de seguir en la policía, seguir trabajando, haciendo lo suyo? Sí, de cierta forma, sí, porque, pues, nos apoyan con los estudios, y sí. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!